Ahora me toca decirte que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a volar Más nada, más nada Un beso a esta mami chula que está buenísima A ti misma es Mua, mua, ya te llevo besándote a ti Mua, múm, 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 múm Mi mamá me dijo a mí Cuando ella me parió Que de usted me dejo caer Yo quisiera conocer a ese doctor Que me dejo caer Con los morenos feos Con los morenos feos Hace que de una rumba Con los morenos feos Feo, 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 feo Hace que de una rumba Con los morenos feos Feo, feo, feo Yo fui por un concurso de belleza Y ellos me dijeron a mí Aquí no se están profesionales Y me dieron hasta tres trofeos Digo, ¿para qué ni participes? Aquí no se están profesionales Y yo las creo Yo soy tan bonito Como ayer las mujeres no me creen En ese caso Me volví maricón ¿Quién me puede conseguir una novia? Yo no tengo novia Puedo ser una hermana Una prima Una tía Y hasta la suegra también Consígueme una Por lo menos Estoy solo Mira como yo compré La caja de pan Para esta cuarentena La caja de pan Por caja Me la llevo La caja de pan